El alcalde aseguró que este será un año escolar difícil y con muchas preguntas entre los actores del sector educativo, pero dijo que el retorno será seguro, gradual, progresivo y concertado. Las clases serán virtuales y luego se implementarán un piloto de alternancia. Dentro de poco empezarán las clases, pero como siempre lo hemos dicho, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Primero de manera virtual, luego introduciendo pilotos de alternancia, hasta que poco a poco podamos sentir que todos ustedes pueden de alguna manera introducirse a ese modelo, si es el caso. El alcalde local dijo que tendrán una especial atención en aquellos docentes que tengan algún tipo de comorbilidad. Vamos a tener una especial atención para asegurarnos que nuestros maestros, nuestros rectores, nuestros directivos docentes y demás tengan a la mano la posibilidad de la vacuna lo más rápido posible. El alcalde de Los Barranquilleros anunció que continuarán con el programa de bilingüismo en todos los colegios distritales.